En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. De nuevo estamos en fin de semana. Y de nuevo, alcaldes y médicos preocupados. El caramelo envenenado recae sobre ellos. Los alcaldes son los encargados de guardar y hacer guardar la distancia en las terrazas de las cafeterías de los pueblos. También de que los ciudadanos lleven mascarilla, de que no haya reuniones ni fiestas multitudinarias. Y esto es complicado cuando el concepto de ir al pueblo el fin de semana es el de relajamiento total. Sumado a ello, que hay medidas que puestas al detalle son poco precisas, como por ejemplo las mesas de las terrazas. Miren, las mesas tienen que estar a dos metros una de otra, pero en esos dos metros entre la silla, a veces parece que nada ha cambiado y que todos estamos demasiado juntetes, que dirían en Alcañiz. Los médicos de atención primaria de los pueblos están también muy preocupados y asustados. Vieron imágenes la semana pasada que les produjeron dolor, pinchazo de estómago. Tras semanas de mimar a los mayores de sus pueblos, ahora los vecinos que llegan de vacaciones llegan relajadísimos. Este momento de la historia es agotador para todos, sobre todo porque en la gestión del mismo nadie nos ha educado para el momento de salir. Ahora estamos en un punto clave, en un punto clave más sobre todo en los pueblos, muchos de ellos libres de virus de COVID hasta ahora. La responsabilidad individual, ponerse en la piel del otro es fundamental. Los médicos y los alcaldes nos lo agradecerán, porque desde luego en otras instituciones más altas parece que solamente se dedican a romper el país, a romper las reformas laborales y lo que se les ponga por delante para alcanzar su objetivo. La salud nos va en ello. Es viernes. De pueblos seguros es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Ayer les hablábamos de este asunto con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y hoy Jorge Azcón, alcalde de la ciudad, defiende la inversión millonaria del hospital privado como motor de empleo. El alcalde pedirá la declaración de interés autonómico del proyecto para agilizar los trámites. La Federación de Barrios de Zaragoza, por ejemplo, se opone a dicho proyecto. Y fíjense, la Fiscalía de Teruel considera que la falta de equipos de protección individual, los SEPIs, para los sanitarios que trabajan en la lucha contra el COVID-19, ha supuesto una vulneración de los derechos fundamentales de estos trabajadores y ha puesto en peligro su vida e integridad física. Así lo manifestó ayer en el primer juicio que se celebraba en Aragón por la escasez de mascarillas baratas y otros elementos entre el personal de centros de salud y hospitales y que tuvo lugar en el Juzgado de lo Social de Teruel. Y hay preocupación, como les decimos, ante un posible aluvión de bañistas en zonas naturales de Aragón. La fase 2 de la desescalada contempla el acceso a playas, pero no deja claro cómo se regulará el acceso a ríos y pozas. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. La vida en Aragón, con Maite Salvador, acompáñanos. Mensaje de ES Radio Aragón y la TLTV. Desde ES Radio Aragón y la TLTV apelamos a la generosidad de nuestros oyentes dentro de sus posibilidades. Son tiempos difíciles para todas las empresas. En nuestro caso, los ingresos publicitarios se han reducido drásticamente. Por eso, si quiere ayudarnos a mantener y mejorar nuestro proyecto, puede hacer una aportación económica en la cuenta corriente ES46-2085-5209-9103-3163-2134. Si por sus circunstancias actuales no puede hacerlo, le agradecemos también su fidelidad como oyente o espectador. Recuerde, nuestra cuenta es ES46-2085-5209-9103-3163-2134. Más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web es radioaragón.com. Muchísimas gracias. Zaragoza te necesita. Cierra la puerta al coronavirus. Hazlo por ti, por las personas que quieres, por tu ciudad. Porque juntos vamos a ganar esta batalla. Quédate en casa. ¿Por qué soy influencer? Porque tengo muchos seguidores en las redes sociales. Porque comparto una parte de mi vida. Y quizás se sienten identificados conmigo. Y mi opinión llega a miles de personas. Veo en base a mi vida lleno. Porque tengo la capacidad de cambiar vidas. Hago que la gente se sienta bien. Y contagio mi felicidad a los demás. Y contagio mi felicidad. 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 Pues sí, señores, es que es un caramelito envenenado el que les han lanzado a los alcaldes de los pueblos, a los médicos de atención primaria de los pueblos. Ayer lo comentábamos también, esta semana lo comentábamos, que hasta ahora todo, absolutamente todo estaba centralizado, pero ahora esos flecos, esos detalles que son tan importantes, ya se dejan en manos de los alcaldes y de personas como la doctora Pilar Borraz, médico de atención primaria en el Centro de Salud de Las Matas, a la que nos encanta saludar siempre. Doctora Borraz, buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, doctora, primero me alegra mucho que esté bien. Sí, la verdad es que, bueno, hay que seguir protegiéndose y sin bajar la guardia, pero bueno, el primer resultado ha salido bien. Pues nos alegra muchísimo que haya salido bien y que se les estén realizando los test. ¿Cuándo se les han realizado, por cierto? Pues aquí en este sector comenzaron el miércoles pasado a realizarse ya las pruebas a los sanitarios. Bueno, ya era hora, ¿no? Pues sí, dos meses después. Madre mía. Dos meses después, a personas como la doctora Pilar Borraz, que no ha podido abrazar a sus hijos en dos meses, se le realizan las pruebas, esto ya clama al cielo, Dios mío. Doctora, pero además, la doctora Borraz, como médico de atención primaria y otros tantos médicos, están muy preocupados por esa visita de los ciudadanos a los pueblos, ¿no? Pues sí, la verdad es que por ahora todo ha estado bien controlado. La gente de los pueblos, como siempre digo, ha hecho caso a las indicaciones que se les enviaban desde los distintos centros de salud, desde los ayuntamientos. Pero claro, ahora viene cuando hemos empezado con la desescalada y, bueno, pues la preocupación está en el momento en que comiencen a llegar la gente a las segundas residencias, ya no solo de la misma provincia, porque en nuestra provincia, la de Teruel, bueno, es más complicado tener una segunda residencia, porque somos todos pueblos pequeños, pero bueno, pues ya vendrán de otras zonas y quizás ese control que hasta ahora hemos mantenido y hemos tenido, pues no se da tanto. Usted ha visto, nosotros aquí en Zaragoza sí que lo hemos visto, yo misma este fin de semana pasado también hacía una pequeñita excursión en la provincia de Zaragoza y también veía, pues algunas cositas que dejaban mucho, ¿verdad?, de llevar a la práctica esa distancia entre mesas, esa distancia entre personas, las mascarillas. Ustedes ya lo han visto en esa zona de Teruel. Bueno, pues la verdad es que yo entiendo que es complicado el que después de dos meses en el que hemos estado confinados en nuestras casas, el salir de nuevo a las calles, a las terrazas y todo, pues es complicado el mantener las indicaciones que se dan, pero es que hay que ser responsable. Tanto como antes pedíamos que se quedaran en casa, los aplausos que nos habían a gloria, pues ahora pedimos que haya responsabilidad, ya no solo por uno mismo, sino para el resto de las personas y sobre todo por la gente que seguimos estando al pie del cañón y que mantenemos la guardia para seguir enfrentándonos al virus, porque, bueno, pues nadie nos ha dicho que todavía no estéis o todavía sigue habiendo fallecimientos y todavía sigue habiendo contagios. Entonces es muy importante que las personas, pues que dentro de su grupo, de su zona más cercana, de lo que sea, pues que sigan siendo responsables. Por fin ha llegado la orden de que hay que llevar mascarillas. Yo recuerdo que en la última entrevista en la que hablamos, pues ya comenté que mis hijos ya llevaban mascarillas hasta hace casi un mes y creo que desde los pueblos también se les ha indicado a las personas que llevarán mascarillas a la hora de salir de casa, bueno, ya tenemos la orden gubernamental. Es muy importante, mientras no tengamos una vacuna, que sea la que nos proteja. Ahora mismo es el único complemento, por decirlo entre comillas, que nos puede aliviar un poco el estar expuestos. Entonces es muy importante incidir en eso, en la higiene de manos, en la distancia y hacer caso a las recomendaciones, sobre todo. Doctora, en este momento ahora son ustedes, los médicos de atención primaria, los protagonistas absolutos en este país. Hasta ahora lo han sido otros médicos de urgencias, los hospitales, pero ahora toda la responsabilidad recae en ustedes. Bueno, hasta ahora también yo sabes que soy defensor a ultranza de la atención primaria y creo que hasta ahora también se ha estado haciendo mucha barrera de contención y bueno, de hecho, pues la atención primaria como tal ha estado conteniendo todo lo que no fuera COVID y demás, porque bueno, pues siempre digo, no solo está el COVID, sigue habiendo de todas las patologías. Entonces, bueno, pues sí, ahora se nos quiere dar la importancia que siempre hemos tenido, por decirlo, pero bueno, sí que es verdad que ahora se nos ha dado, se nos ha indicado de que, bueno, pues tenemos que ser los que controlemos contactos y demás en el caso de que hubiera algún paciente COVID y de intentar controlar un poco la situación. Bueno, pues... Hasta ahora también lo hemos hecho. Lo han hecho perfectamente y si no, todos esos pueblos no hubiesen estado cero, cero contagios de COVID. Doctora Borraz, queda clarísimo que hay que ponerse en la piel del otro, que no nos han educado durante estos meses para la salida, para retomar la normalidad y imagino que estaría de acuerdo en la sustitución, ¿no?, en la dimisión de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón. Bueno, era algo que solicitábamos desde ese viernes que hizo las declaraciones inoportunas. Bueno, el que nos sintiéramos útiles realizando los EPIs caseros, bueno, pues yo también tengo que agradecer a todas las personas que nos han facilitado el realizarnos nuestros EPIs, porque así hemos estado protegidos hasta que nos ha llegado el material, digan lo que digan, hasta hace, pues no sé si un mes o así, no nos ha estado llegando y ha sido gracias a la población, gracias a las empresas, gracias a los veterinarios, a funerarias, a cientos de personas que nos han hecho llegar todo ese material para que nosotros trabajáramos en, bueno, pues se verán los resultados de los test, por supuesto, pero en ciertas garantías de seguridad. Efectivamente, doctora. Yo estaba muy feliz esta mañana porque la Fiscalía de Teruel, bueno, pues considera que la falta de equipos de protección individual para los sanitarios vulneran los derechos fundamentales de estos y, bueno, pues era una vista que se celebraba ayer en el juzgado de lo social de Teruel, será, imagino, una de las primeras que se celebraran en este país, porque con ustedes, desde luego, se ha jugado, pues, de muy mala manera. Pues hemos expuesto nuestras vidas a ver que nosotros somos sanitarios y sabemos muy bien dónde estamos, en el lugar que estamos y cuál es nuestro trabajo y nuestra misión, pero desde luego lo que solicitábamos, lo que pedíamos, es trabajar con garantías, pues con seguridad, ya no solo para exponernos nosotros, sino al paciente, a nuestras familias que han vivido con nosotros estos días y siguen viviéndolos, porque no hay que olvidar que nosotros seguimos trabajando, pues de una forma no presencial, viendo a quienes lo necesitan y siempre con un traje de protección, aunque sepamos que no, pero nadie te dice que en dos días puedas ver a un paciente que es asintomático y puedas ser portador del virus, es que eso no lo sabemos. ¿Que se está comportando de una manera extraña? Bueno, pues ya estamos viendo cuál es la evolución. Ahora en China han encontrado otros síntomas de una mutación del virus. Bueno, pues iremos viendo cómo se comporta, seguiremos todas las medidas que nos indican los médicos y doctora Borraz, que me ha alegrado muchísimo el mensaje de esta mañana, un beso muy grande para toda la familia y abrace a sus hijos inmensamente. Muchas gracias y sobre todo, por favor, responsabilidad. Efectivamente, pues así lo haremos, doctora. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Un abrazo. Igualmente, Maite. Gracias. Ay, cómo nos alegra, de verdad, que los buenos profesionales, que los excelentes profesionales nos cuenten la verdad de los hechos. Unos consejos. Mensaje de ES Radio Aragón y la TLTV. Desde ES Radio Aragón y la TLTV apelamos a la generosidad de nuestros oyentes dentro de sus posibilidades. Son tiempos difíciles para todas las empresas. En nuestro caso, los ingresos publicitarios se han reducido drásticamente. Por eso, si quiere ayudarnos a mantener y mejorar nuestro proyecto, puede hacer una aportación económica en la cuenta corriente ES46 2085 5209 9103 3163 2134. Si por sus circunstancias actuales no puede hacerlo, le agradecemos también su fidelidad como oyente o espectador. Recuerde, nuestra cuenta es ES46 2085 5209 9103 3163 2134. Más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web es radioaragón.com. Muchísimas gracias. Zaragoza te necesita. Cierra la puerta al coronavirus. Hazlo por ti, por las personas que quieres, por tu ciudad. Porque juntos vamos a ganar esta batalla. Quédate en casa. ¿Por qué soy influencer? Porque tengo muchos seguidores en las redes sociales. Porque comparto una parte de mi vida. Y quizás se sienten identificados conmigo. Y mi opinión llega a miles de personas. Veo en base a mi lo lleno. Porque tengo la capacidad de cambiar vidas. Hago que la gente se sienta bien. Y contagio mi felicidad a los demás. En la calle Santo Dominguito de Val, en la calle Monasterio de Beruela, en la avenida Francisco de Goya, una filosofía de trabajo y una vida más de 50 años para ofrecernos lo mejor de su corazón. Y lo mejor de la artesanía mallorquina. Miguel Catalá, muy buenos días. Hola, buenos días, Maite. ¿Qué tal estás? Bueno, un placer saludar a Miguel Catalá, gerente de los mallorquines. Que están abiertos, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, sí. Estamos abiertos. Ya tenemos las tres tiendas abiertas. Ya desde, bueno, ya tenemos 15 días, una cosa así. Ajá, bueno. De nueve y media a dos y de cinco y media a ocho. Pues ahí están las tiendas abiertas. También la tienda online. A partir de, bueno, pues de estos días, ¿verdad?, de crisis, pues también se abrió la tienda online de los mallorquines en la página web. Y, bueno, ¿cómo están reaccionando los clientes, los amigos de los mallorquines? Pues la verdad que estamos muy contentos porque va viniendo la gente y el reencuentro es agradable, ¿no? O sea, de esto que dices, hombre, ya tenía ganas de veros y tal. Y no es lo más que más ganas teníamos nosotros. Es verdad. Todos tenemos ganitas de normalizar, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora hablábamos, charlábamos con la doctora Pilar Borraz, médico de atención primaria del Centro de Salud de Más de las Matas. Y, bueno, pues todos tenemos ganitas de normalizar dentro de, pues, todas esas medidas que hay que seguir. Ustedes han tenido que implantar muchas medidas, Miguel. Bueno, hemos tenido que, sí, claro, lo que, desde luego, pues las mamparas, desde luego, pues las pantallas de separación, luego las, pues las dependientes llevan su máscara, digamos, una pantallita de estas de plástico. Y luego los pasteleros, por claro, tienen que llevar su mascarilla, desde luego. O sea, que estamos en eso. Están en ello. Y, bueno, y el resultado de todo ello es, pues, esas ensaimadas, esos aljamacicos, esos dulces maravillosos, que, bueno, estos días nos ayudan a sentir la vida un poquito más dulce, ¿no, Miguel? Pues, sí, hemos visto en nuestros clientes, pues, claro, las ganas de volver a la normalidad, como tú dices. Y, bueno, la verdad, se ha ido, la gente se ha ido juntando, con sus precauciones también, ¿no? Pero se ha ido, pues, juntando y celebrando. Incluso a veces esos cumpleaños que no han podido por las circunstancias, pues a veces, pues han venido, venga, que lo vamos a celebrar. Y eso, y eso sí que hemos observado. Eso es magnífico, porque hay que, bueno, pues, celebrar la vida sin olvidarnos absolutamente de nadie ni de nada, ¿verdad, Miguel? Ah, efectivamente. Eso también es así, ¿eh? O sea, nosotros, vamos, esa idea la tenemos de que, bueno, efectivamente hay que celebrar lo bien que hemos podido pasar esto o vamos pasando, pero sin olvidarnos de que mucha gente, muchísima gente, se ha quedado por el camino y que eso no lo podemos olvidar. Efectivamente. No hay que olvidarse de ello. Hay que tener muy presente todo eso. Y yo creo que por eso, Miguel, la publicidad de los mallorquines en este programa, esas citas, esas frases filosóficas, pues con los mallorquines quieren señalarnos un poquito eso, ¿no? Celebremos la vida, pero reflexionemos, tengamos espíritu crítico. Efectivamente. Pensemos por nosotros mismos y pensemos, bueno, de que efectivamente el tiempo es fugir y todo lo que, bueno, pues que vamos a celebrar la vida y tal, pero que, bueno, tengamos en cuenta de dónde venimos, cuáles han sido nuestros problemas y si lo podemos solucionar, pues mejor, ¿no? Para próximas veces. Efectivamente. Efectivamente. Y por eso ustedes escucharán, junto con la recomendación de comprarse una ensaymada deliciosa, unos aljamacicos, todo lo que ustedes quieran de dulce, encontrarán una cita que a ustedes les haga reflexionar cada día en este tiempo de radio con los mallorquines. Bueno, porque tenemos ensaymadas para los cumpleaños, claro. Claro, sí. Hemos sacado nuestra cumple ensaymada, que, bueno, es una ensaymada a gusto de que la gente quiera, pero ponemos, pues, una plaquita de chocolate, le ponemos felicidades, tal, y, bueno, también la cajita es un poco distinta, es un poco más de celebración de cumpleaños. Otra ensaymada también sirve para celebrar cumpleaños. Naturalmente. Bueno, yo es que quiero celebrar mi cumpleaños con una ensaymada de nata de los mallorquines, que es mi favorita. Esta filosofía de trabajo que traía la familia desde Mallorca es la que siguen ustedes desde hace más de 50 años. Ustedes son artesanos porque quieren, y como decía mi amigo Bernabé Tierno, porque les da la real gana. Exactamente. Eso sí, ahí sí que lo has dicho. Porque no será porque no nos pongan impedimentos. Efectivamente. Pero eso es porque nos da la gana. Efectivamente, Maite, ahí está la cosa. Es un poco como tu programa, que dices, oye, voy a hacer como quiero ser, que le eches. Efectivamente. Este es nuestro estilo, y aquí y así moriremos. Miguel Catalá, gerente de los mallorquines, muchísimas gracias por la confianza siempre en este programa, porque sin personas como usted nosotros no podríamos contar absolutamente nada. Muchísimas gracias por el apoyo y nos escuchamos la semana próxima. Muy bien, muchas gracias a ti, Maite. Un beso muy grande, Miguel. Ay, ay, qué gusto hablar con Miguel Catalá, gerente de los mallorquines. Vamos con Balvino Lacosta, que nos encanta. Regionalistas sin ojeras, español sin fronteras y aragonés universal. Así es el vino de Aragón, fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa. La cultura del vino, con Balvino Lacosta. Bueno, bueno, mozo de... Balvino Lacosta, buenos días. Buenos días, Maite. ¿Cómo era, Balvino, mozo? Mozo de vino, mozo de pino. Eso, que me faltaba el vino, mozo de vino. El paso de la niñez a la mocedad. Bueno, y dónde... Es un refrán tremendamente ilustrativo de lo que significa la educación de los mayores, cómo se han educado los mayores lenta y paulatinamente. Bueno, esto va muy bien en esta época, Balvino. Muy bien, como van también el olor a las rosas que tengo aquí con la copa de que gusta a mí, desde la Gardean Prius. ¡Ay, no me diga eso, Balvino! Si huele a las rosas, vamos. No me diga eso, Balvino. Sí, te hemos conseguido crear en Aragón, en el sur, en el sur de Europa, un senacitación de la que gusta a mí, absolutamente novedosa, que nada tiene que ver con las del Rhin y con las de los mundos de los ríos alemanes. Madre mía, madre... Bueno, cuando podamos pasar de provincia, con esto de las fases, que yo me hago un lío, nos marcharemos hasta el Matarraña, ¿no? ¿Se puede visitar la bodega de la Gardean Prius? Naturalmente, se puede visitar y recatar los vinos. Ah, bueno. Se puede hacer de todo en la bodega. Bueno, pues entonces, a partir de la semana próxima, podremos visitar la bodega de la Gardean Prius, que está en qué pueblo. Lo tenemos en pleno centro del Matarraña, justo en el centro de la vertiente, que coge a prácticamente tres pueblos diferentes. Y entonces, los viñedos están repartidos uno por otro circunstancialmente. Bueno, pues la semana próxima situaremos mejor para viajar a ella. Feliz fin de semana. Sean felices.